Hola a todos, soy César Elizondo y quiero enviarle un saludo y un agradecimiento a todos los miembros de la Caja Costarricense del Seguro Social, todos esos que están trabajando fuerte y están ahí en primera línea con lo de la pandemia del COVID-19. Este lunes comienza el segundo tiempo de toda esta situación y nosotros tenemos que poner de nuestra parte, acatando todas las indicaciones que nos ha dado el Ministerio de Salud y quedándonos en casa. Entonces, hagamos ese esfuerzo por toda la gente que queremos y por todas las personas que luchan por nosotros. Esto lo ganamos juntos.